Amigos, buen día para todos. Fíjense que nos tuvimos que regresar del terreno, nos levantamos bien temprano, apenas amaneció y como empezaron los pajaritos a cantar y todo, ahí no tenemos una casa ni nada, nos quedamos en unos camastros que tenemos, entonces nos levantamos bien temprano y me acordé que tenía una cita, tengo una cita ahorita a las 11 de la mañana con un cliente y además de que pues tengo mis responsabilidades como son estos loquillos que aquí andan, que tenía que venir a dar de comer y andan haciendo sus desastres con las bolsas. Y tenía que regresar con ellos y además tengo que ir con cacho y con muñeca también ahorita, no podía quedarme más tiempo allá, por eso pues no pude dejar la pastilla que les dije ayer a los cachorritos, ya no encontré a las personas y como nos vinimos muy temprano y nos vinimos por otro camino, pues ya no pude entregárselas ayer, entonces voy a seguir el día de hoy, voy a ir con mi cliente, voy a alimentar a estos ya los alimenté, a todos ya que ya comieron y quieren la pastilla, los locos quieren la pastilla, quieren la pastilla, ustedes ya comieron. Ellos ya comieron pastilla, ellos ya están protegidos contra pulgas y garrapatas por tres meses, entonces les decía voy a seguir mi día, voy a ir a alimentar a cacho y a muñeca y al ratito les cuento más.